El fiscal formuló el requerimiento de elevación a juicio, esto que quiere decir para que sepa la gente que para el fiscal, o sea para el Ministerio Público de la Acusación, el tema estaría, digamos, la etapa probatoria estaría clausurada, existen, digamos, pruebas contundentes, tanto la pericia que se hizo accidentológica y como las declaraciones testimoniales de quienes estuvieron ahí, los chicos, incluso que iban en el vehículo, dan cuenta, digamos, de la primera acusación, imputación que se le hace a este hombre que vendría a ser Mayón, Gabriel Adolfo Mayón, el cual, bueno, sabemos que en estado de ebriedad y, digamos, de forma temeraria, conducía un vehículo que no era de él, que por eso también está imputado como hurto también, la causa, o sea, la imputación vendría a ser homicidio simple, generalmente, para que sepa la gente, se caratula en este tipo de siniestro, homicidio culposo, para que sepa la gente, el homicidio culposo es aquel que sea con negligencia, ¿sí?, que no hay una intención. En este caso estamos hablando de un homicidio simple, con dolo, porque entiende la fiscalía y entendemos también nosotros que hubo dolo, o sea, intención al momento de tomar el vehículo, vendría a ser un dolo eventual, al momento de tomar el vehículo y salir a conducir en estado de ebriedad de noche. Así que, bueno, esto para nosotros nos pone, digamos, no contentos, pero sí nos gratifica, digamos, que tanto el fiscal como nosotros entendemos que las pruebas son contundentes, tanto las pericias, las declaraciones, ¿sí?, y la citación a juicio, que ya vendría a ser la segunda etapa y última etapa, los efectos de que se dicte la sentencia condenatoria. Por supuesto que vamos a pedir en una escala penal bastante alta nosotros.